En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica Hame toloot lia milke, ishqe walon ne Bahat hi tang kia ab tak, in khayalon ne Naja jada, josharifi ka, utar phekka hai Bisharum rung kahan dekha, dunia walon ne Hame toloot lia milke, ishqe walon ne Bahat hi tang kia ab tak, in khayalon ne Bisharum rung kahan dekha, dunia walon ne Bisharum rung kahan dekha, dunia walon ne Bisharum rung kahan dekha, dunia alona Bisharum rung kahan dekha, dunia walon ne Bisharum rung kahan dekha, dunia aloni En este segundo la vida es muy rica Nasha, chara, josharifika, utarpeka Mi sharamdhan dupa ha dekha dunia vado ne Hame tu lourde lia milkei, ishqe wano ne Bohat hii tand kiya ab tek in khayal o ne Hame tu lourde lia milkei, ishqe wano 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 ne Pairier toot ke, ni chapaan se lagar eh woon kan Tak zaur bele se suru osi kan se, jaan se Chauhetene ni pa'de, jan thei, shaan bay Ud datene ni, jouthe shanbe, shaan bay Mujhe shokni hai iknini va, mujhe shok bas Maik mayre haat man stage pwer, mujhe shokni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!